Bienvenidos amigos a Deportes en Acción desde el sede de televisión de la Carrera de Comunicaciones de la Universidad San Ignacio de Loyola. Universitario empató con Sport Boys y Alianza Lima venció por 2 a 0 a Cantolao. A continuación, un resumen con lo mejor de la décima fecha del torneo clausura. La décima fecha del clausura concluyó y dejó sorpresas de cara a la recta final del torneo. Esta jornada comenzó con la victoria de San Martín ante Sporting Cristal por 1 a 0. El conjunto cervecero ya está pensando en la final. Comerciantes Unidos empató 2 a 2 contra Unión Comercio. Ayacucho Fútbol Club ganó de visita por 3 a 2 a Sport Rosario. En el Estadio Nacional, las escuadras del Sport Boys y Universitario se repartieron los puntos. Los dos conjuntos quieren seguir su mando para salvarse del descenso. BN y Sport Huancayo empataron a 0, mientras UTC logró una victoria por 1 a 0 ante Deportivo Municipal. El cuadro Edil dejó de escapar una gran oportunidad para las semifinales. Alianza Lima ganó de local a Cantolao por 2 a 0. El cuadro íntimo suma su segunda victoria consecutiva. La fecha concluyó con el empate 2 a 2 entre Melgar y Real Garcilaso. Ya se encuentra con nosotros nuestro comentarista Javier Reategui para hacer un análisis del partido entre Universitario y Sporting Cristal. Con este triunfo, los cremas se alejan de la zona del descenso. Javier, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. Hola Francisco, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Puntualmente veíamos en el resumen lo que fue la fecha 10. Vimos que el Universitario había conseguido un muy buen empate ante Boys. Más allá de que se decía que perdió 2 puntos. Y que Cristal venía mal por haber perdido contra la San Martín. Pero dicen que en los clásicos no existe antecedente. Se juega de 0. Y al parecer no se dio esto. Porque Universitario se lo con la misma potencia de hace 6 partidos. Y Cristal termina ratificando que está pasando por una mini crisis. ¿O cómo lo viste tú Javier? Sí, a ver. Yo creo que Universitario, primero, no hay que quitarle mérito a lo hecho por Universitario. Creo que ha empezado a levantar. Creo que entendió que su idea de juego era jugar con jugadores en sus posiciones. Ayudó mucho el ingreso de Rodríguez en la defensa. Y creo que eso también, digamos, le da cierta satisfacción un poco al equipo de poder estar tranquilo en base a los jugadores que puedan venir, a los goles que se te puedan venir del equipo rival. Entonces, en ese sentido, me parece muy bueno. Lo de Cristal. Viendo la crisis de Cristal. Uy, ay, ay. Qué crisis, ¿ah? Qué crisis. Yo me quedo con eso porque, a ver, un equipo que prácticamente tiene ese equipo titular de memoria, que no tanto tiempo. Tú la vez pasada me decías, sí, pero los equipos pasan por momentos y todo. Pero hoy, este equipo es titular. Este equipo venía haciendo muy buenos partidos. Y de la nada, ¿cómo así te caíste? ¿Cuál fue el...? O sea, ¿cuál es la causa para que tengas tan rápido? Porque tampoco hay voces de que hay alguna pelea interna. Porque se puede haber entendido que hay una camita, etcétera. Pero no hay problema interno. O al menos público no existe. Y de la información que podemos llegar a manejar, el equipo está conforme con Salas. Y simplemente están pasando por un bajón de rendimiento, tanto físico como futbolístico. Ahora, yo no sé si la directiva esté muy contenta. Ojo. No, es que la directiva estará tranquila si es que campeona. Sí, pero si no campeonan, la cosa va a ser distinta, ¿no? Bueno, tienen que encontrarlo todos. Así que yo creo que Cristal, y te lo dije la semana pasada, no tienen en mente votarlo más allá de que pierdan la final. Porque sí o sí está en la final. Esperemos que eso no pase. No, Cristal y el Chino Benavides manejan de una manera profesional los contratos. La única manera en que creo que intenten, ni siquiera votarlo, es revisar el contrato, es que pierdan por golea la final en la ida y en la vuelta. O sea, y que den un papel pobrísimo. Es la única manera que lo voten. Ahora, ayer no, 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 no. Porque incluso en el acumulado, así como va la tendencia, máximo va a quedar segundo. Porque igual le llevan nueve puntos a Melgar. ¿Y quedan cuántos partidos? ¿Cuatro? Sí, cuatro o cinco. Es muy complicado de que Cristal, cuando hagas el resumen, porque dice, ¿y Cristal dónde quedó en la tabla? Va su bajón anímico. Segundo puesto en la acumulada. Ahora, metiéndonos en el partido universitario, Cristal comienza siendo dominador del encuentro. Llega el primer gol, que es a través de López. Es una buena jugada. Muy buena jugada. Y ¿sabes lo que quiero rescatar? Lo conversaba con amigos mientras vivía el partido. Es que uno, cualquiera decía, ¿por qué jugar con dos puntas cuando Herrera te ha dado bien, te ha funcionado? Y ¿cómo la U no anticipó este tipo de jugadas? Y es porque, estoy seguro que Córdoba trabajó durante la semana agarrar y intentar detener a Herrera. Porque Herrera, jugando mal incluso, siempre encuentra un balón. Y ayer Rodríguez se lo comió a Herrera totalmente. Exacto, pero el problema es que no previeron que pudo haber un jugador como segundo a punta. Y en este caso López, apareciendo solo. Herrera fue más un jugador que se puso en el medio, en la zona de ataque, para aguantar, girar y dársela a López o al que llegue, Mejía Lobatón en su momento. Y fue así de esta manera en que llega el primer gol para Sporting Cristal, termina haciendo la cobertura de Herrera y termina apareciendo por el otro sector, por el lado derecho, el mismo Marco López. De ahí Universitario lo equipara un poco más el partido, se pone mucho de ida y vuelta con llegadas de uno y otro equipo y ahí se da el gol de Quintero. Quintero es primero. Un golazo que yo creo que era más centro que otra cosa, pero terminó metiéndose la pelota y muy mal el arquero del Patu Alvarez. Porque esa jugada es de arquero. Más allá de que por ahí se puede meter una que otra pierna, esa jugada era de arquero. Esa jugada era para adelantarse un poquito y poder llevarte el balón tranquilamente. Y después viene lo que es el tanque de Ennis. Y luego ese penal que peca un poco de inocente Merlo. Hay que decir inocente, sí. Ahora, lo que pasa con Cristal también y lo que pasa con la U durante este partido es que la hinchada influye bastante. El hincha de la U entendió que para salir de la situación penosa que tienen, que es durante todo el año luchar el descenso, es que sin ellos no se iba a poder dar vuelta a la situación. El hincha lo entendió esto, llenó estadios, le dio más impulso al equipo y cuando incluso iba perdiendo 1-0, gritaba, encantaba y de la misma manera. En ningún momento se vio que hubo pifias contra jugadores de la U, más allá de que iban perdiendo de local contra un equipo que no estaba siendo el Cristal del inicio de año a Vallezador. O sea, nunca pasó Cristal por encima de la U. Tras esto, la aparición de Dennis a través del penal, la muy buena definición, termina consolidando de que es el 9 que necesitaba la U en este momento. No te digo que sea el 9 que los vaya a sacar campeones ni nada. En este momento es el jugador que necesitaba la U. Y más allá de que se hable de cómo llegó, simplemente parece que el equipo lo ha sabido acompañar y lo ha sabido poner... Ahora, yo creo que debe haber una reunión previa a los partidos en los que el universitario empieza a sobresalir entre los jugadores de experiencia con el entrenador para poder lograr sacar esto adelante porque se le venía ya la noche al equipo de un universitario. Entonces creo que eso también ha ayudado un poco, además de lo de linchada, lo que decías. Y también, bueno, el juego, por sí, el equipo está empezando a tener llegadas. Importante lo de Rodríguez, importante lo de Dennis, importante lo de Quintero. Entonces creo que eso le da... Y ojo, lo sacó totalmente el equipo a Juan Amarga Vargas. A Vargas lo sacó porque al parecer digamos que Córdoba no tiene el peso que tenían otros jugadores o la necesidad o el empuje, la obligación de ponerlo a Vargas. Córdoba entendió, no me ayuda, porque la verdad no me ayuda, ni como extremo izquierdo, ni como lateral izquierdo, ni centrocampista porque encontré en Romero, encontré en Barco, en Núñez, jugadores que me cumplen totalmente esa función. No lo pongo, simple, no complicarse más. Y sabe que Vargas en el campo a veces por su actitud termina complicando las cosas. Romero, Córdoba dijo, no lo necesito, no tengo la obligación de ponerlo y si queremos directiva salir de esa situación, háganme caso, confíen en mi trabajo. Es lo que hizo y le ha dado resultados a la gente universitaria. ¿Se podría decir que ya la directiva universitaria tiene el contrato listo para renovarle el próximo año? ¿Podríamos ponerlo así? Depende de los intereses que tengan. Ojo, depende de los intereses, porque el interés del próximo año, si universitario es, quiero salir campeón, si bien la UTI tiene que salir campeón cada año, porque es grande, etcétera, tiene que ver su situación, porque no va a pasar lo mismo el año pasado, de que dijo, quiero ser campeón de la Libertadores, contrato y gasto, despifarro dinero, y vimos cómo terminó. Yo la verdad renovaría a este mismo equipo y seguiría trabajando en base a eso, ya con una pretemporada nueva, con el técnico. Y buscar un reemplazante Rodríguez, porque Rodríguez salió lesionado, una jugada fortuita, que estuvo él solo en el aire, y que termina de parecer... Prácticamente un mes y medio fuera, prácticamente ya fuera del campeonato, sí o sí, este... Alberto Rodríguez. Y bueno, vamos a entrar un poquito a hablar, porque ya se viene también el fin de semana, el clásico. Sí, sí, sí. Y cómo va a venir este partido, ¿no? Yo creo que, a ver, universitario viene con todas las ansias, pero también desgastado por el partido del día de ayer, y con una alianza que ya viene descansado, y con otro jugador es un poco más de peso, creo yo. Llega Afonso, se ha confirmado que Afonso podría llegar, que lo que tuvo fue una esquinza de primer grado en el partido contra Cantolao, y que llegaría totalmente recuperado para este partido. Aún falta la confirmación oficial del médico de Alianza Lima, pero al parecer está encaminado a esto. Con respecto a Alianza, hoy hay buen ambiente, como ganaron el fin de semana, y no jugaron en esta misma, porque simplemente el partido contra San Martín se tuvo que proponer porque no había estadio, simplemente no había estadio, y fue la razón por la que el partido de Alianza se postergó. Alianza llega bien, la U llega bien, con realidades distintas, uno peleando el descenso, otro ya casi peleando la sudamericana, y otro intentando consolidar su pase a la semifinal contra Medellín. Hoy sí te puedo decir que va a ser un muy buen partido, de mucho también ida y vuelta, creo yo, más allá del desgaste que ha hecho universitario. ¿Qué va a primar más? ¿Es el miedo a que no te hagan gol o la necesidad de hacer otro gol o hacer el primer gol? ¿Qué va a primar? Porque a veces en partidos donde los dos equipos necesitan ganar, luego se tiran atrás y esperan contra, si a veces no sale bien el partido. Ahora, yo espero, sobre todo en el caso de Alianza, porque preocupa mucho sobre todo lo que puedo hacer adelante de un restario, mantener bien mi cero, cerrar bien mi cero y tener los contragolpes, esos rápidos, como tiene Jovem, como tiene Quevedo. Bajo esa primicia, que veo, perdón, Alianza tendría que aguantar lo más que pueda la U, esperar que se desgaste, tirarse atrás y entrar a la Jovem. Y de ahí empezar, ya en el segundo tiempo, tal vez a empezar a, como pasó en el segundo tiempo de Sporting Cristal, fue mucho más avasallador en el segundo tiempo, lo terminó arrinconando a un restario, pero al final las cosas no se dieron para que metan los goles en Sporting Cristal. Bien, solo recordar, el partido va este sábado a las 8 de la noche. 8 de la noche en el estadio de Matute. Bien, eso con respecto a la información del torneo local, solo recordar, Universitario, Alianza, Alianza Universitario, una nueva edición del clásico del fútbol peruano que se llevará a cabo este sábado a las 8 de la noche en el estadio Alejandro Villanueva. Pero Javier, hay que seguir avanzando con la información, nos gana el tiempo. Lo que te gusta. Claro. Claudio Pizarro, André Carrillo, Raúl Ruiz Díaz, son algunos de los jugadores que anotaron goles en sus respectivos equipos. Veamos una nota sobre la actuación destacada de peruanos en el exterior. Los peruanos que juegan en el exterior siguen dándole ahora en sus respectivas ligas. Algunos anotando goles, y en otros casos sus equipos pelean cosas importantes en los diferentes torneos donde compiten. En esta oportunidad les tocó Claudio Pizarro, André Carrillo, Raúl Ruiz Díaz, Andy Polo y Alexander Kallis. Claudio Pizarro, a sus 40 años, sigue rompiendo récords en Alemania. Este fin de semana logró anotar en un partido donde su equipo al final perdió por 6 a 3. El gol del peruano se dio a los 60 minutos y significó el debut en las redes para el bombardero en esta temporada. Por su parte, André Carrillo llegó a marcar su primer gol con la camiseta del alquilal en la goleada de su equipo por 4 a 0. La anotación de la culebra se dio a los 61 minutos tras un buen pase por parte de unos compañeros y que al posicionarse en el centro del área solo tuvo que empujarla. Mientras que en la MLS luego de acabar las jornadas se definieron las llaves para los playoff. Tres de los ocho peruanos que juegan en la liga norteamericana pelean por la corona. El primero es Alexander de Raúl Ruiz Díaz que este fin de semana anotó un doblete llevándose equipo a clasificar directo a semifinales. Andy Polo con el Portland Timbers enfrentará al Fútbol Club Dallas y el New York City Alexander Callens jugará frente al Philadelphia Unión por un cupo a la semifinal. Y cuando regresemos River Plate deja en el camino a Gremio de Porto Alegre y gana un cupo a la gran final de la Copa Libertadores. También una nota con la atleta peruana Diana Basalar. Ya volvemos. Mi mundo. Mi mundo no es mi cuadra. Mi mundo no tiene límites. Mi mundo es el tamaño que yo quiera. Es el tamaño de mis sueños. Cuando pienso en el futuro pienso dónde voy a estar porque el mundo es mío. Por eso busco una universidad que me acompañe que me demuestre que el mundo es más grande de lo que yo creía que me enseña a lograr lo que quiero a pensar en los problemas del mundo y a encontrar soluciones. Usil ¿De qué tamaño es tu mundo? Gracias a los goles de Santos Borré y el Piti Martínez River Play le dio vuelta a Gremio de Porto Alegre en Brasil y así accedió a la gran final de la Copa Libertadores. Las noches míticas de la Copa Libertadores han vuelto. En un partido de alto voltaje River Play logró la hazaña tras voltearle el partido a Gremio de Porto Alegre y así clasificar a la gran final del torneo más importante de clubes de América. El partido no empezaría bien para el millonario pues pese a ser un amplio dominador en la primera etapa Gremio se impuso adelante en el marcador gracias al gol de Leonardo Gómez a los 36 minutos. Cuando el partido estaba en sus últimos suspiros la escuadra de Marcelo Gallardo logró la igualdad con el gol del colombiano Rafael Santos Borré. El gol de la victoria llegaría luego que el árbitro uruguayo Andrés Cuña recurriese al VAR para cobrar un penal a favor de River Play tras una evidente mano en el área. El héroe de la noche fue Gonzalo Elpiti Martínez quien sellaría el segundo pase a una final continental del millonario en los últimos tres años. Ahora River celebra y espera a su rival y las expectativas del continente están en saber si Boca Juniors sellará su pase en Brasil ante Palmeiras y así poder ver en la final el superclásico argentino más importante de la historia. Los aficionados ingleses de Leicester City acudieron el pasado domingo al Kirk Power Stadium conmocionados por el accidente de helicóptero y posterior fallecimiento del presidente de su club. Los fanáticos del club de fútbol inglés Leicester City están conmocionados. El domingo acudieron al estadio King Power para dejar flores, fotografías y todo tipo de recuerdos. En duelo tras el accidente del helicóptero del presidente del club. Aún no se sabía si el tailandés Vishay Sri Bradana Prava que compró el club en 2010 sigue con vida. El multimillonario rey del Duty Free en Tailandia era muy popular entre los fans luego que llevó al club a proclamarse campeón de la Premier League inglesa por primera vez en su historia en 2016. Él puso al Leicester en el mapa, nos hizo grandes, ya no somos un club pequeño. No creo que se logre nunca más, fue absolutamente brillante y nunca obtuvo un centavo del club. Donaba mucho a los hospitales, creo que fue un millón de libras, cosas así. Qué hombre fantástico. He sido fan durante 60 años y creo que es el mejor dueño que hemos tenido jamás. El helicóptero cayó en el parking situado cerca del estadio poco después de las 8 y media de la noche. Sri Bradana Prava tenía la costumbre de irse del estadio con su helicóptero personal que despegaba desde el césped. Aún no se ha confirmado la identidad del piloto ni los pasajeros a bordo. Barcelona ganó el Clásico Español la esperada salida de Julen Lopetegui y los goles de Cristiano Ronaldo en la Juve. Estas y otras noticias son desarrolladas en el siguiente resumen de Fútbol Internacional. Barcelona ganó el Clásico Español y aplastó al Real Madrid en el Camp Nou, donde los visitantes se llevaron una goleada de 5 a 1 frente a los culés. Los goles fueron de Coutinho, triplete de Luis Suárez y de Arturo Vidal, quien marcó su primer gol con camiseta azul grande. Tras los malos resultados en el Real Madrid, se confirmó lo que tantos había hablado. Julen Lopetegui no es más entrenador de los merengues. A través de un comunicado aseguran que no entienden cómo una plantilla con 8 nominados al Balón de Oro ha tenido los resultados que hasta ahora han conseguido. Su reemplazante será el argentino Santiago Solari, quien dice que puede quedar en manera definitiva. Nos trasladamos a Italia, donde Cristiano Ronaldo se convirtió en el héroe de la Juventus ante el Empoli. Tras ir 1-0 abajo, Cristiano marcó los 53 minutos del primero desde los 12 pasos y finalmente anotó un golazo de larga distancia a los 69. Con esto, el portugués registra 7 goles y 3 asistencias en 7 partidos con la Juve. Tras lograr su clasificación, la joven atleta Diana Basalar se viene preparando intensamente para participar en los próximos Juegos Panamericanos Lima 2019. Comenzó a los 7 años en el atletismo, es récord nacional y sudamericano sub-23 en 100 metros con vallas con un registro de 13-52, superando el récord de Edith Nodedín. Hablamos de Diana Basalar, la joven atleta peruana que ya ha logrado su clasificación a los Juegos Panamericanos Lima 2019. Inicio por mis hermanas, por mis hermanas mayores y ellas básicamente me motivaron a hacerlo porque yo era muy pequeña y yo iba como jugando. Primero por el colegio, participé en los campeonatos que son ADECORE, Asociación de Colegios Religiosos y ahí me fui enganchando en mi primera ADECORE, quedé primera en todas mis pruebas, salí mejor atleta y ahí fue como me engancho y me mandan donde Augusto, donde Augusto Málaga, que es mi actual entrenador, el cual me quedo con él y con él llego a ser seleccionada nacional. Esta campeona sudamericana juvenil tiene claros objetivos inmediatos y afirmó también que los deportistas están animados con la próxima realización de los Juegos Panamericanos en nuestro país. Y justamente nos estamos reparando bien para el próximo año, yo entreno con Paola y con Fabrizio Maltino y estamos planeando ir a hacer temporada a Europa o fuera porque hay campeonatos indoor los cuales te ponen a nivel para poder llegar bien a los Panamericanos que es nuestro objetivo máximo porque hay que representar bien la casa, hay que dejar bien acá y lo que yo quiero es bajar los 13 segundos en ese campeonato y meterme a la final y si se puede una medalla. Las infraestructuras, en base a mi deporte la están avanzando, no sé exactamente si lleguen pero dicen que sí va a llegar la infraestructura bien bonita porque el proyecto que tienen es muy bonito y yo creo que sí, creo que sí llegan. Una pausa y regresamos con Top 5. No se pierda un informe especial sobre los goleadores extranjeros de equipos chicos que fracasaron en un equipo grande. Siguen sintoneados y el TV ya volvemos. Mi mundo Mi mundo no es mi cuadra Mi mundo no tiene límites Mi mundo es el tamaño que yo quiera Es el tamaño de mis sueños Cuando pienso en el futuro pienso dónde voy a estar porque el mundo es mío Por eso busco una universidad que me acompañe que me demuestre que el mundo es más grande de lo que yo creía que me enseñe a lograr lo que quiero a pensar en los problemas del mundo y a encontrar soluciones Usil ¿De qué tamaño es tu mundo? Leonard Pajoy Claudio Velázquez y Germán Alemano son algunos de los jugadores de equipos chicos que no pudieron destacar en equipos grandes Veamos el siguiente Top 5 preparado por Sebastián Reategui Cuando un extranjero es goleador en un equipo chico suele ser flamante refuerzo de un grande en la siguiente temporada pero en ocasiones no logra reeditar la versión mostrada el año anterior Leonard Pajoy llegó a Unión Comercio para la temporada 2015 donde se estrenó con un póker y fue el goleador del torneo con 25 tantos Fue anunciado como refuerzo de Alianza Lima donde consiguió anotar en 17 oportunidades Fue una cifra aceptable pero el 2017 solo hizo 8 goles por lo que fue una decepción Claudio Velázquez Reforzó al José Galvez para el campeonato 2008 Fue una de las revelaciones del torneo y el goleador del equipo con 20 goles en 41 partidos por lo que lo contrató a Alianza donde solo marcó 15 goles en 2 años y nunca se afianzó como titular Posteriormente jugó en Cobresol y en la Universidad César Vallejo donde su cuota goleadora mejoró notablemente Germán Alemano fue uno de los refuerzos de la San Martín para las liguillas del año 2009 y al año siguiente formó un tridente de Temer con Evera Riola y Pablo Vitti luego llegó a César Vallejo donde volvió a ser un tridente letal con Daniel Chávez y Andy Pando logrando marcar entre los tres cerca de 45 goles tras muy buenas temporadas en estos equipos fue anunciado como refuerzo de universitario donde solo hizo 9 goles en un año y medio además de errar goles de manera increíble por lo que se fue por la puerta falsa Ronaile Caleira ariete brasileño que llegó con perfil bajo a Sport Ancash para el clausura 2008 donde deslumbró a muchos por el gran nivel mostrado de modo que la U se hizo de sus servicios al año siguiente pero apenas hizo tres goles y estuvo cuatro meses sin jugar Santiago Silva Jerez Uruguayo que reforzó a la San Martín en el 2014 donde inicialmente tuvo un nivel discreto pero en la segunda mitad del torneo se destapó y culminó como goleador con 29 tantos en 2016 fue anunciado como el 9 de Sporting Cristal y si bien marcó 11 goles tuvo un bajo rendimiento a lo largo de toda la temporada veamos a continuación un bloque de noticias variadas sobre las actividades deportivas más importantes de la semana Deportivo Hualgayoc fue eliminado de la liguilla del ascenso de la segunda división por tener deudas con la gremiación de futbolistas profesionales su lugar en los playoff 2018 será ocupado por Atlético Grau así se dio a conocer en un comunicado de la Federación Peruana de Fútbol tras un informe presentado por la Oficina de Control Económico Financiero Roger Federer derrotó al rumano Marius Coppil por 7 a 6 y 6 a 4 así logró el título 99 de su carrera y el noveno cetro en su ciudad e igual a los 9 que el suizo ha conseguido en el torneo sobre el césped en Ale el británico Lewis Hamilton se proclamó campeón del mundo de la Fórmula 1 por quinta vez tras quedar cuarto en el Gran Premio de México que ganó el holandés Mark Verstappen a sus 33 años Hamilton ha conquistado su quinto título mundial y alcanzó al mítico expiloto argentino Juan Manuel Fangio el martes el argentino Diego Armando Maradona celebró su cumpleaños número 58 el 10 recibió la visita de Matías Morla quien viajó a México para regalarle una colección exclusiva de ropa italiana además Pelé utilizó sus redes sociales para saludar al actual entrenador de dorados de Sinaola feliz cumpleaños amigo seguramente vas a tener una noche tranquila con un buen libro pero espero que también encuentres tiempo para un pequeño festejo escribió Orrey esto fue todo por hoy en deportes en acción gracias por su preferencia y sigue en sintonía de usil tv no se olviden de seguirnos por nuestras redes sociales facebook instagram y twitter de usil tv hasta la próxima semana chau 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 Gracias por ver el video.